muy buenas tardes señoras y señores aquí en aquel south carolina tenemos un día nublado capaz de bajarle esa excelencia de motividad a cualquiera sin embargo nosotros después de algunas otras labores que hemos tenido no sabíamos nos habíamos ausentado no por el tiempo sino por necesidad de hacer algo por nuestro propio bienestar físico muy bien este día tenemos un artículo de hace algunos años de faculto valdez que empieza de esta manera la gracia vendrá por la obediencia y siendo la fe su madre reforzar nuestras fronteras y poner en la entrada lo que ha escrito con su mano en la la ley de la paz porque déjenme decirle que dijo muchas cosas enclaustradas en lo poco que hablo quizás me entiendan hay algunas que no las anotaron por olvido los cronistas de la biblia y dice una la libertad no se gana ya no la dieron ganar a los hombres que murieron en tiempos remotos cristo fue uno de ellos el más dilecto al abrazar sus postulados de equidad social para su pueblo el punto 2 dice entonces si queréis conservarla no dejéis que sea se apague la llama votiva que aún algunos pueblos mantienen encendida el número 3 otros la están dejando apagar cuando toleran a los tiranos que tomando como bandera las causas sociales no son más que lobos rapaces vestidos de ovejas nadie me lo puede negar el punto 4 cuando eso suceda la libertad dejará de ser la ganancia que lo que legaron nuestros mártires y tendréis por tanto que re revalidar la a costa de vuestra propia sangre es fácil decirlo pero es horrendo pensar en la posibilidad de entrar en un combate a muerte el punto 5 dice recordad que no son los gobiernos ni sus sistemas los que hacen posible la equidad social soy vosotros que los elegisteis a ellos no tomando precauciones y llegaste a venderte por un plato de lentejas porque hay candidatos que ofrecen casitas lotes de tierra canastas familiares para lograr el voto del que así por la necesidad se vende y no son pocos el punto 6 dice en Venezuela se oyeron cantos de sirena y muchos incautos casi la mitad rindieron su voluntad el caos no termina no termina aún en estos días se olvidaron de Bolívar y de los que dieron su vida en aras de una nación libre y digna con D grande del tamaño del universo el 7 dice se dividió el pueblo y hermanos contra hermanos siguen luchando por causas ideológicas olvidando el verdadero sentido del amor entre hermanos fueron ovejas que se salieron del redil siendo presa fácil de los depredadores que siguen usando el divide y vencerás son muy listos un día le dijeron a Facundo está en el punto 8 ¿por qué te metes en los problemas ajenos? bueno dijo Facundo ¿cómo pueden ser los problemas de la humanidad ajenos a todo humano? por muy lejos que sucedan un día afectarán si no a nosotros a las nuevas generaciones ¿queréis una razón más valedera? entonces buscadla en el diccionario exactamente el punto 9 desde Espartaco hasta Cristo ha habido luchadores por la libertad benditos fueron los que a pie en juto y pecho abierto murieron por las causas de la dignidad del hombre sin usar armas grandiosa palabra ¿verdad? y muchos aún se aburlan de las ideas minas el número 10 dice el dicho que dice el que a hierro mata a hierro muere no es muy cierto opinan algunos yo conozco criminales que han muerto serenamente en su cama cierto el cuerpo haga bien o mal tiene que morir lo que me preocupa es el espíritu de los que a hierro mataron ¿se dan cuenta? grandes negruras grandes cosas horrendas el número 11 dice según los historiadores los fundadores del comunismo y capitalismo o sea el socialismo mejor dicho el comunismo y el socialismo fueron un ruso y un alemán no importa la nacionalidad los efectos son los que se van viendo pero Facundo como en todo mete su cuchara dice en el punto 12 nada más erróneo todos los pueblos por muy pequeños que sean han tenido problemas sociales y por ende aunque no los registre la pluma de la historia existieron gentes llamadas de avanzada que lucharon por mejorar los sistemas y fallaron como los actuales guerrilleros porque los sistemas no son malos es el que se hace cabecilla de ellos y sus camarillas que solo buscan medrar medrar he ahí la palabra clave vivir bien a costa del poder logrado del poder que recibieron de un pueblo Facundo aún dice maldito sea y así será para finalizar porque es algo larga la discusión de Facundo aquí vamos a dejarla en el punto 13 un número de buena suerte para la siguiente plática que tengamos y poderles llevar algo que aunque para la mente es engorroso hay que tomar la decisión de oír y sacar sus propias conclusiones por este día Facundo se siente feliz de que aquí en Radio Tigre se pasen sus artículos de vez en cuando y no nos resta más que desearles que tengan una muy buena tarde de sábado y un domingo esplendoroso aún sintiendo los dolores que nos aquejan en la sociedad y un domingo